La sede de protección civil en Manilva, situada junto al campo de fútbol Las Viñas, mantendrá abiertas sus puertas durante el fin de semana, con el objetivo de recibir a las personas que deseen entregar materiales y alimentos para Ucrania. Desde el Ayuntamiento de la localidad se ha querido recordar que pueden acudir a este retén en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde. Cabe recordar que el material y la comida que se requiere es la siguiente. Generadores, motosierras, linternas, material sanitario y medicamentos, mantas y sacos de dormir, botas militares, productos para bebés y de higiene femenina, comida enlatada, frutos secos y barritas energéticas.